Hola amigos de Play Trivia, ¿están listos para este nuevo reto? Ah caray, eso si me interesa Concéntrate y encuentra la palabra oculta en esta sopa de letras Recuerda, las palabras pueden estar en horizontal, vertical, diagonal o invertidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.